Mirambel, mirada bella. Casas de pura piedra para petadas detrás de la muralla. Conjunto histórico artístico y premio Europa Nostra gracias a su esmerada conservación. Ha sido hermosísimo plató de más de una película. Sus menos de 150 habitantes y la prohibición del tráfico rodado producen una tranquilidad que es toda una invitación para pasear por sus empedradas plazas y callejas. ¡Gracias!